¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo soy Chad, el día de hoy tenemos un nuevo jueguillo que se llama Princh. Algo así no sé qué demos signifique, pero me llamó mucho la atención gráficamente, muchachos. Ya saben que esto de los pixeles se ve muy chido. ¿Un qué? Vi algunos colores por estos lugares. Yo vi un chingo, muchachos. Punto de referencia, perfecto. Aquí. ¡Ah! ¡Ahí está! No tenemos doble salto, muchachos, pero tenemos impulso. Yo con eso la armamos, ¿no? ¡Ah, a ver! Me espantó un poquito, muchachos. No sabía que le íbamos a jugar a la Indiana Jones. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ahí hay, muchachos! Según el punto del juego, al menos en el tráiler que vi, es salvar esas cositas, que son como... No quiero decir sus hijos, porque después verán cómo los utilizamos, pero... ¡Corre! ¡Ah! ¡Agarralos, agarralos! ¡Ah! ¡Vámonos! Sí, no quiero decir como hijos, porque de alguna forma después los usamos como armas o algo así, muchachos. ¿Quién sabe? Ahorita vamos a ver qué tranza hay por lo pronto. Se está formando una cara espantosa ahí, en el aire, y se está absorbiendo esos cabrones. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Te los echaste como tic-tacs! Ya quedé todo, todo este... Traumadito así, ver qué onda. Y ya vieron que es un tipo de juego, este... Aquí mismo, venga. Tipo plataformas, muchachos. ¡Plataformitas! Ya tiene rato que no le entrábamos en la plataforma desde, creo, el... El de... ¿Cómo se llama este? Shovel Knight, creo, ¿no? Algo así. Supongo que sí. Aquí tenemos una especie de combinación entre... Ah, ching, ¿cómo llego ahí? Bonita, a ver. Entre Mario y... Bueno, supongo que es más Mario que otra cosa, ¿no? Porque una vez que... Es lo que les iba a decir. Una vez que agarras como 100 de esos pinches cuadritos, obtienes una cierta inmunidad, ya saben. Tipo estrellita, ¿no? Incluso con canción mamona y todo. ¡Mira, ya hay otro de esos! Venga, tenemos, creo, que agarrar 3 por nivel, muchachos. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que también está habiendo del juego es que supone un reto importante, muchachos. No creen que es aquí nada más... ¡Ay, güey! Enchilame esta. No, 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 no. No creen que nada más son puros colores para que nos den unos pinches de ataques epilécticos, cabrones. No, 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 muchachos. No, no, no. Estamos hablando de un reto. Solamente que ahora no lo parece, ¿no? Parece que estamos acá todos tranquilitos. Somos inmunes a todo mientras... Pero sí supone un reto importante, muchachos. Además de que, ya saben, es de los juegos que si te caes al vacío, ya valiste madre, ¿no? Por el momento pasamos rápidamente el primer nivel que es como que más o menos el que te... El que te enseña el juego, básicamente, ¿no? No sé cómo esté lo demás. Espero... Creo que eso de en medio es un jefe. Quiero pensar. Vamos a ver qué trance. Pero vamos a ver si somos dignos, muchachos, de sacar esto. Mira, ahí arriba hay un cabroncito ahí de volada. Vamos a tratar de agarrarlo de una vez. ¡De una vez! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mucha madre! Mira, ahí está esa madre ahí, la que se robó a los morritos. Cabrón. Ahí anda muy pinche tranquilo ahí, viéndonos desde el cielo. Vámonos. Sí les decía que esto es más de habilidad. Tipo como... ¿Saben cuál tenemos? Debemos, debemos, más bien, tener en el canal el... ¡Achíngamos cómo voy, Ego, ese cabrón! ¡Ay, güey! Mira, de pura calabaza. Me aventé en muy Leroy Jenkins. Y lo abría, güey. Ya vimos que hay pasajes secretos. Les iba a decir como... Como Super Meat Boy, muchachos. Ese juego, dicen que es así como super... Así, güey. O sea, es lo mejor de la historia, muchachos. Pues más o menos de eso que te pegas a las paredes, tienes que sortear ciertos peligros. Pues mira, ahí está esa pinche... Ese huevito. ¿Qué pasó? ¡Oh! Desbloqueaste un nivel de mono. Ven a visitarme en el nivel de mono y te ayudaré en tu misión. ¡Perfecto! ¡Ay, güey, mira! Habría tenido... ¡Oh! Me dio más Vidoria. Mira, como no me han bajado, me están aumentando la vida. Así como en... Como en Mario 2, muchachos. Más o menos. Pero sí, debemos de tener ese tipo de juegos, ¿eh? Me gustan estos que... Que... Básicamente... Ponen a prueba lo que sabes, muchachos. Tus habilidades. Tus reflejos. Todo ese tipo de cosas. Aunque ahorita no lo parezca, muchachos. Pero denle tiempito. Mira, ese güey como que se clavó ahí. Déjame ver si se puede romper. ¡Nope! ¡Nope it in up! Creo que esas madres de colores te dañan, muchachos. Estas no, pero lo que está en el suelo, sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Está un poquito difícil de mantener. Sí, no. Sí, agu... ¡Oh! Soy inmune. ¡Ah! ¡Ay, espérate, espérate, cabrón, chingado. Nada más te pones inmune y te pones bien soberbio a tratar de aventarte por donde sea, cabrón. Bueno, aquí estamos de nuevo. Les decía que entonces tenemos que jugar ese Super Meat Boy, muchachos. Me han hablado mucho. Creo que ya existe otro incluso. Y hay otro que es más nuevecillo de paquete. No sé cómo esté la onda. ¡Ah! Hay un cabróncito ahí abajo. A ver. ¡Oh! ¡Oh, vientos, vientos! Yo me aventé valiendo madre. A ver si me agarraba de pura casualidad, muchachos. Ahí estamos. Ahí estábamos pasando los niveles como unos dioses demonios. Casi como speedrun, muchachos. Casi como speedrun. Mejorando nuestros tiempos. ¡Eso! Ahora vamos a ver de este lado qué chingados es. Se ve más chiquito que los otros. ¡Oh! Atrapa a los primos. ¡Perfecto! ¿Dónde están los pichos primos? ¿Eres un primo? ¡Ay, cabrón! ¡Pendejo! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Qué feo! ¡No! ¡No! ¡Ahí sigue su sangre! ¡Ay, no! Ya se fue, ya se fue. ¡Qué bendito! Ahora sí agárralo, cabrón, eso. ¡Otro, otro! ¡Oh! ¡Eso! ¡Corre! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese explotó! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Agárralo! ¡Agárralo al chavo! ¡Agárralo al chavo! ¡Venga, primillo! ¡Primillos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Guérate! 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 ¡Es que... Necesito que está muy chiquita esta onda! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Lo agarré! ¡Oh, shit! ¡Otro, otro! ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Qué asco! ¡Cuidado! ¡Qué feo! ¡Qué feo caen al suelo, muchachos! ¿Ustedes habían visto? ¡Oh, shit! ¡No! ¡No llegué! ¡Oh, perfecto! ¡Exactamente 75%! ¡Usa las bombas contra el jefe! ¡Perfecto! ¡A mí denme bombas! ¡Yo me rifo! Oye, eso estuvo... Pues... ¡Complicado, eh! ¡Les digo que va subiendo! ¡Va subiendo el poder, muchachos! ¡Va subiendo esta onda! ¡Vámonos! Este se ve que es en ascenso, muchachos ¡A menos que es eso! ¿Qué es eso? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Qué tal demonio? ¡Oh! ¡Juy! ¡Vete, bebé! ¡Ay, cabrón! ¿Quién sabe qué sea eso? Pero ahí hay otro ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora... ¡Vámonos, perro! ¿Ok? ¡Hay varios, eh! Mira, ya cada... Cada pinche piso tiene el suyo Aquí ya no ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 mami! ¡No me persiguen! ¡Ah, shit! ¿Ya vieron? Esa madre sí te... Sí te pega el colorcito ¡Corre! ¡Oh, hijo de tu pinche! ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Ay, güey! Muchachos, esto que me persigan No está chido Porque aparte ni me estoy dando cuenta ¡Oh! Ya vi una de esas madres, demonios Y ahorita que sí me hace falta ¿Me regreso? Sí, sí me regreso ¡Chinga, madre! ¡Ah, pendejo! Homero, eres tonto como una piedra Y feo como una blasfemia Si un extraño ofrece llevarte ¡Te subes! ¡Me regreso! ¡Ay, idiota! ¡Ay, pinche todo imbécil, demonios! ¡Corre, pinche bolita! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, pinche monstruo! ¡Monstruo de bolitas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Lo vi! Lo que les iba a decir precisamente Que yo cuando me están persiguiendo No me doy cuenta De qué rayos está ocurriendo Y no puedo ver ¡Ay, güey! ¡Oh, qué la chinga! ¡No puedo! ¡Oh, ya se me fue uno! ¿Ya vieron? ¡Maldita sea! ¿Y el otro cabrón? ¿Dónde estaba? ¡Ah, shit! ¡Ahí está! ¡Demonios! ¡Y ahora el otro cabrón! ¿Tengo que regresar por él? ¿O puedo pasar así el nivel? A ver, vamos a ver Si puedo pasar así ¡Vaínse al demonio! La verdad A ver ¡Sí! ¡Sí puedo pasar! ¡Puedo pasar! ¡Perfecto! Pero siento que debemos De regresar por él Siento que ¡Ah! Te iba a decir que no nos iban A dejar pasar el nivel Pero no Tenemos que regresar, muchachos No sé dónde estaba Pero tenemos que buscarlo Es que esos cabrones Me metieron en un pinche pánico Cabroncísimo Es que no lo vi Tampoco lo vi A ver Pela ojo Pela ojo Venga Eso A ver, a ver, perro ¡Órale, hijo de su madre! Tú también, cabrón Tú también ¡Órale, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy chingones No muy ¡Ay, sí! Soy un pinche Dildo gigante de colores ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Corre, corre, corre! En cuanto toco esa mano No veo ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No! ¡Oh! Ahí está Ya te vi, cabroncito ¡Eso! Ah, mira, ya no tengo que agarrar a los otros Fíjate Entonces ya nada más tengo que acabar el nivel ¡Perfecto! Eso me agrata Eso me agrata ¡Corre! ¡Huye! Es hasta que toco esa madre Supongo que tengo que hacerlo más ¡Hora, sí, perro! ¡Hora, sí te agarré! ¡Oh, güey! ¡Venos, vienes! ¡Ahí, vienes, ahí, vienes! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! Venga, lo más lejos posible ¡Perfecto, muchachos! Ya le vamos agarrando la Ondix Le vamos agarrando la Onda Porque si no se me va el pedo, muchachos Aquí tenemos accidentes fatales Ya como pudieron ver hace ratito ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Aquí ya no me atrapa este perro Aquí ya no me atrapa este perro ¡Yupi! ¡Lo logramos, muchachos! Demones solamente en dos Y hasta más rápido lo hicimos Bueno, es que ya como no tienes que agarrar a los otros güeyes Como que ya, pues, hace de volada ¡Despierten, gusanos! Ese fue el anterior Y este es Ritmo Poderoso Ritmo Poderoso ¡Perfecto! A ver, vamos a ver ¡Ah, chinga! ¡Esa pastillita, qué pedo! ¡Ay, güey! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¿Qué vas a hacer, güey? ¡Ah! ¡Ah, espérate! Deja que haga eso ¡Oh! ¡Verte, brá! ¡Este cabrón explota! ¡Corre, corre! ¡No mames! ¡Sí, este cómodo! ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, en todo el pinche nivel Voy a tener que estarme cubriendo De este cabrón ¡No he visto! ¡Por su culpa no he visto! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pone bien pinche nervioso! ¡Corre! ¡Oye, oye! ¡No he visto ninguna pinche bolita! ¡Ah! ¡Ay, ¿dónde está esta madre? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, shit! No, aguanto, me aguanto No mames Tiene que mi corazón regresar A su pinche lugar Aguado, ahí va La pinche capsulita pedorra ¡Mira, mira, mira! La puso en mi puerta Al cabrón ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No he visto ninguno de los morritos! ¡Oye, Don Abeas! ¡Chinga, su madre la vida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos y llegas! ¡Uy, güey! Espero que ya no me haya pasado a nadie ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, algo, ay, algo! ¡Ah, no, no! ¡Qué buen momento para agarrar esta madre! Ahora, pude verme Ya no tengo el poder Me hubiera madredado de todas maneras ¡Ah, ya te vi, cabrón! ¿Cómo chingados llego ahí? ¡Ah, era por arriba! ¡Qué idiota! ¿Es que venía con un pánico? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, chingada, pinche Nel! ¡Nel, muchachos! ¡Sin modo, hay que asegurar, hay que asegurar! ¡Ahorita nos echamos a correr! ¡No, ya me pasé uno! ¿Ya vieron? ¿En dónde? ¿A qué horas y por qué? ¡Demonios! ¡Huye, huye, huye! ¡No, seas idiota! ¡No seas idiota! ¡No seas idiota! ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Esto está muy perro! ¡Yo diciendo que esta madre era un pedo! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto! ¡Huye, huye, huye! ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué buen momento! ¡No, regresa, regresa, regresa! ¡Al cuartel! ¡Regresa, por favor! ¡Ahí está, ya! ¡Fuuu! ¡Maldita bomba esa! ¡Mira, ya no me voy! ¡Ay, qué piqui! ¡Pasó! ¡Je, je, je, je! ¡Otra vez de vuelta, maldita sea! ¡Se me buggeó! ¡Y hasta tengo una pinche suerte para que se me buggean los malditos juegos, muchachos! ¡Siento que es como mi habilidad! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Ahí está el otro carnalito! ¡Entonces así se me fue! ¡Estoy seguro! ¡Ay, no mames! ¡Estoy seguro porque no recuerdo haberlo visto! ¡Ve, te voy a tener que repetir el nivel, muchachos, por no haber visto ese cabrón! Pero aún así lo podemos pasar, pero estoy seguro que necesitamos tener todos, porque si no, algo va a pasar después. Va a decir, wey, no lo acabaste bien. Nos faltó un cabrón, ¿pero cuál? ¿El primero? ¿El primero? ¡Ah, pues está ahí arriba el huevón! ¡No lo había visto! ¡Por andar buscando a esta madre! ¡Hora, meterlo! ¡Vale, man! Lo pude haber hecho en chinga. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ven acá, cabrón! Por tu culpa no pude acabar el nivel en un intento. Solamente tenías que decirme, carnal, aquí estoy, cabrón, aquí estoy, mi amigo. Pero no, chinga, te gusta estar echando desmadre y... ¡Oh, shit! ¡Shit, shit, 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 shit! No me gusta esto, muchachos. No me gusta la presión. No me gusta que de repente se acelera la música. Porque sí me saca... Me saca... ¡Uy, güey! Todo el pinche nerviosismo que tengo, muchachos. Y es demasiado, ¿eh? No crean que es poquito. No crean que es aquí nada más un... Un lleguesillo. Realmente me estoy cagando del nervio. Pero ustedes no lo ven ni lo huelen. Bendito sea el señor, ¿verdad? ¡Ele! ¡Ahora, vámonos! No te vayas a caer nada más, cabrón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viertebra! No se quiso meter el cabrón si no me lo hubiera chingado el hijo de su madre. ¡Explota, explota! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! Viertebra, 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 viertebra. Ahí está, ahí está. Aquí había otro corazoncito. Supongo que ese me lo guardan para otro nivel, ¿no? No sé, yo me lo llevo. Aparte, no sé si esa pinche explosión me mata completamente o me baja nada más un pinche corazoncito. Quiero pensar que me baja un corazón porque qué pinche feo sería... ¡Ay, hijo de la chingada! Qué pinche feo sería que me bajara toda la pinche vida. Pero bueno, ya saben que los juegos son feos, muchachos. Ponen a prueba todo. ¡Tu paciencia! ¡Toda esa madre! ¡Métete, cabrón! ¡Oh, shit! ¡No quiero perder! ¡No quiero averiguar qué pasa, muchachos! ¡Quiero hacer bien las cosas! ¡Métete por abajo, por abajo! ¡Métete! ¡Oh, shit! Aquí no pasa nada, ¿va? ¡Eso, perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, creo que la cagué, muchachos! ¡Creo que la cagué! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Oh, shit, ching! ¡La cagué bien! ¡Feo! ¡Oh! ¡Nusias, mamón! ¿Hasta dónde me regresaste, hijo de la chinga? ¡Piche pildorín, cabrón! ¡Eres cabrón, chingao! Tengo que esperarte aquí, güey. Con toda la felicidad de mi vida, tengo que esperarte. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vírtelo! ¿Sí vienen hasta dónde me regresó toda la vida, el cabrón? ¡Vámonos, vámonos! Por acá abajo no pasa nada, muchachos. ¡Vámonos! ¡Uf! Es que hace rato sí la calabacía, muchachos. Siento que no debí irme tan rápido. ¡Es que es el último! ¡Es lo último! ¡Es lo último! ¡Oh! 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 ¡Balditos niveles! ¡Qué tranza! Yo pensé que estaba jugando algo para niños, algo bonito, de colores, así, que va a ver todo fácil, todo tranquilito. ¡Atrapar a los primos! ¡Venga! ¡Venga, primos! Vertebra, ese no es primo. Ese no es primo. Este sí es ex primo. ¡Ya tu ex primo! Dicen. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Eso! ¡Venga, primo! ¡Venga, primillo! ¡Vámonos! 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 ¡Suelta a los morros! Y tú, a ver, ¿por qué lo estás aventando? Dime, cuéntame. ¿Por qué me pones a prueba con tus propios morrillos? ¡Chingua! ¡Su madre ese, güey! ¡Pobre del Tony! ¡Pértebra! ¡Y el Pepe! ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que agarré al Chuy! ¡Vámonos! ¡Oh, Pértebra! ¡Se me fue! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡No! ¡Espératelo, esas cabrón! Creo que este ya no lo pasé, muchachos. ¡Se me fueron todos! ¡Pértebra! Todavía ahí quedan sus... Lo poco que quedó de ellos. Ahí está, en el suelo. Uno, uno, uno... ¡Oh, shit! ¡No seas mamón! ¡Eso! ¡Yes! ¡Apenitas, muchachos! ¡Demonios! ¡Sí tiré un chingo, eh! ¡Venga, perfecto! ¡Echen bombas! ¡Echen bombas! ¿Ya es el jefe el que toca? A ver... ¡Oh, sí! Bueno, eso... ¡Ah, jefe musculoso! ¡Perfecto, perfecto! ¡Yo me rifo! ¡Yo me rifo! ¡Venga! ¡12 de 12! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Ah, chinga! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi! O sea, tengo que cargar a esta madre... ...y después ir a darle en su madre con el otro botón. ¡Uy! ¡Ay, cabrón! Me pegué. ¡Váete! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Venga! ¡Eso! ¡Perfecto! Tenemos que administrarlos bien. ¡Venga, ahorita que caiga! ¡Va a ser pum! Cuando salte. ¡Venga, ahí está! ¡Toma, perro! ¡Tráguese todo eso! ¡Vertebra! Tenemos que cargar de nuevo, muchachos. ¡Uy, pendejo! Me fui a estrellar todo con ese cabrón. Carga, cargando, cargando. No nos ataca aquí, ¿verdad? ¡Qué bueno! Bendito sea el señor, muchachos. ¡Uy, güey! ¡De una vez! ¡Venga! Aquí tenemos que aprovechar que el güey va a hacer una fintilla. ¡Ah, la bomba! Vente, 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 vente. Nada más queda dos. ¡Pum, pum! ¡Perfecto! Tenemos que cargar de nuez. ¡No seas imbécil! Te está haciendo el pinche... ¡Ay, tengo un golpe, man, muchachos! ¡Voy a valer madre! Pero él también supongo que se está pudriendo, ¿no? ¡Uy, corre, 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 corre! ¡Ahora! ¡Sal demonio, perro! ¡Oh, oh, 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 oh! Mira nada más. ¿Qué? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy así de traumado? Vea, todos los demás están echando desmadre y yo estoy ahí como chillando. ¡Oh, es que ya sé qué pasaba! ¡Ya sé qué pasaba! Mira nada más. ¡Qué cabrón ese güey que nada más juntamos acá a los chavos y se pone bien loco! ¡Verte va! ¡2.1, niños de las estrellas! Vamos a jugar este nada más, muchachos. A ver qué tranza. ¿Por qué se lo dejaremos en otra ocasión, otro videíto? ¿Qué es eso? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No sé qué fue eso, pero qué bueno que actúe en nuestro favor, ¿verdad? Supongo que no me tengo que meter en su camino, ¿verdad? ¡Upa, upa, upa! ¡No seas mamón! ¡Uy! ¡Ay! Estos carnales nos los puedo tocar. ¿O sí? ¡Ah, que hay otra! Es como un dinosaurio o algo así, ¿no? ¡Corre, chavo! ¡Eso! ¡Eso, mi amigo! ¡Eso! ¡Ayúdame a pasar! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Oye, el jugueto está chido! ¡Me está gustando este pedo! ¡Ah! ¡Qué idiota no, espérate! ¡Ya vi que no lo tengo que seguir! ¡Oh, bueno, ahí está! ¡Ya rompió la puerta! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Solamente quedan dos golpecitas! ¡Ahí está uno! ¡Y que se vaya el demonio! ¡Discúlpame, mi amigo, que tengas que morir! ¡Pero ahí está, no! ¡Se reviste para lo que es! ¡Ahora vamos el otro! Ahora tenemos que correr detrás de él, porque si no... ¡Uye, uye! ¡Está entretenido, muchachos! Tiene como que toda esa cosita sabrosona, ¿eh? Como que tiene buen... A ver, no hay nada aquí... ¡Vientos, agarré algo, ¿no? No sé qué era, pero lo agarré, creo. ¡Ventos! ¡Quítense, perros! Y aquí yo mando, chingada madre. Verte, aquí ya no puedo. Verte, yo que me sentía acá, pinche chingón. Ahora no puedo. Oigan, no he visto a los pinches morritos. ¡Qué tranza! ¿Cuándo muy güey, muchachos? ¿Acaso? Espero que no, porque... Ya pasó un rato de nivel y no hemos hecho nada. Bueno, no he encontrado a nadie. Deberían de estar por aquí, ¿no? Supongo... A menos estén los tres juntitos. Este estaría chingón, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ah, ya vi uno! ¡Ya vi uno! ¡Vámonos! ¿Cómo es? ¿Por aquí? ¡Nope! Creo que era por allá, de hecho. A ver, vamos a ver. Espérate, chau. A ver. ¡Ay, cabrón! ¿Esto me hace daño? ¡Sí! Me hace daño. ¿Cómo chingados entro con esa madre? ¿Cómo será? No lo entiendo. ¡Oh! ¡Oh! No, es que no veo por dónde chingados. ¡Ah! Tengo que hacer que lo rompa, supongo. A ver. ¡Dale! ¡Yes! Ya rompió algo. ¿Ya vieron? Sí, a whips, a whips. Pero estoy seguro que va a ser como el tercero. Van a ver. A ver. ¡Ah! Es el primero. Bendito sea el señor, muchachos. Yo ya me hacía que habíamos perdido el nivel. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que tengo que poner atención a esas madres. Porque la verdad no hay yo que tranza. Ya vi. Ya vi. Esta hay que pegarle de este lado. De este lado. Ahí está, chau. Perfecto. Perfecto. Luego está el otro carnalito. Le pegamos y nos saltamos. Porque si no, nos rompe la madre. Pero bonito. Vértebra. Uy, espérate. Aquí yo creo que no tengo que tocar a nadie, ¿verdad? Sí, a whips, a whips, muchachos. Si no me tienen que decir... ¡Ay, ojón! Estás cabrón, mijo. A ver. Esto no alcanzo. ¿Puedo subir en ese güey? Ah, sí, sí. ¡Ay, shit! Vientos, ya está, ya está. Perfecto, muchachos. Ya vieron que este pinche juego es de estarle pensando. Están bien acá. Algo de estrategia. No solamente es mera plataforma, muchachos. Aquí salimos y nos matan, muchachos. Ah, pendejo. Pero si bien, idiota. Te estoy diciendo... Estás viendo y no ves. Oh, oh. Ojalá regrese. Ahí está. Bonito, bonito. No he visto al otro. Me preocupa. Porque no lo he visto. Pero aquí debe de estar el cabroncito, ¿no? ¡Uh! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! Pero es que si no le pegaba, no podía pasar de este lado. Tiene que venir un hueco a fuerza. Venga. Pértebra. Falta el último, ¿no? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, ya, ya, ya! Perfecto, perfecto. Es muy intuitivo, muchachos. Pértebra. Pudo haber matado a esos güeyes. Mira, mira, pende. ¿Estás todo idiota o qué, demonios? Mira, 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 mira. ¿Todo por volverme loco? ¡Ay, güey! ¡No más! ¡Ah! Vientos, 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 vientos. Ahí está. ¡Güey! Te digo que el juego está complicado, muchachos. ¿No creen que es acá un... Pura tranquilidad. No, no, no. Venga, 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 venga. Ahí está. Rotísimo. Vamos, sí llego. ¡Ah, güey! ¡Eps! A ver. Tengo que irme por acá ahora. Evitar esos pinches... Este... Peluches. Ahora vamos a matar a este cabrón. Ahora el hijo de tu madre. ¿Tú también? Sí, ya, güey. Si no me tienen que decir dos veces cómo matar a esos objetos, muchachos. Yo solo puedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡No! ¡Huye por allá! ¡Huye por allá! ¡Oh! ¡Oh, qué idiota que haces! ¡Oh! ¿Y dónde está el otro cabrón? ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Qué pinche asco, muchachos! Aquí vamos a terminar este video porque lo tengo que jugar de nuevo el pinche nivel para conseguir al último cabrón. No lo vi. No lo vi. No puse pinches atención. Pero ya se abrió el siguiente nivel, muchachos. Y aquí vamos a dejar este capítulo de esta nueva serie cortita que va a estar porque ya vamos en el segundo nivel, en el primero de volada. No sé cuántos sean. Espero que sean, pues, este, bastantes, ¿no? Para probar nuestra habilidad, muchachos. Pero si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo continuaré mañana con otra serie y en unos días continuamos esto de Spinch. Spinch. O no recuerdo cómo demonios se llamaba. Pero ahí está, muchachos. Nos veremos. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Nos vemos! Dejen un comentario. ¡Bye!